Hola perritos y cachorritas mi nombre es Omar Sandoval el perrodista y les traigo la actualización de la noticia de las dos personas que fueron atacados hoy en la entrada de la leyenda es una pareja de esposos él se llama Francisco Monroy y su esposa Mariela ellos pues viven a la vuelta de ahí donde fueron atacados a ella en Facebook la pueden encontrar como Mambi ella pues es familiar del perro y el orejón dos pandilleros que fueron asesinados ahí a la vuelta de donde ocurrió este ataque armado y se cree que pues estos ataques armados tienen relación con ese asesinato anterior bueno entonces gracias vecinos por su tiempo y hasta la próxima Gracias por ver el video